Pues estamos todavía en DF, es nuestro segundo día y el tema del día de hoy es la marcha, ¿no? Nos dirigimos precisamente hasta el Ángel de la Independencia, estamos aquí en el Zócalo y obviamente siguen mis acompañantes Moisés Valdés, saluda. Y nuestro roomie favorito, Will, de Guatemala. Entonces, acompáñenos, porque la verdad es que esto se va a poner bastante bueno. Ahorita no hay tanta gente, pero probablemente se va a atascar. Así que vamos a ir a la marcha, espero ver a mi amigo Jonathan Cesaretti, quiero también ver a los Jonas Vloggers y pues nada, quédense. Estamos aquí en el Ángel de la Independencia y ya se empieza a sentir el ambiente gay. Se empieza a sentir toda la diversidad. ¡Ay, varias técnicas! Comienza a sentir toda la diversidad, ¿a mucha gente? Ahí está el Ángel, no sé si la más hay que saber. Autoridades que nos acompañan el día de hoy integrarse a nuestro presidio para que podamos dar inicio con el banderazo de salida. Ahora sí, amigos, vamos a iniciar la marcha y le damos la bienvenida al secretario de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México. Quiero poder grabar más para que vean toda la diversidad de gente que se encuentra festejando, celebrando y claro, siendo ellos mismos, como debe de ser. Así que no se vayan porque, miren, les va a gustar mucho todo el color y toda la diversidad que estamos haciendo. Entonces, ya estamos en la fiesta. Está bien padre. Yo no sé cómo aparecimos aquí de pronto. La verdad es que estamos con Kemo y quería ir al baño ya Kemo es Durango. Ahorita vamos a regresar a la marcha. Oigan, pues ya regresamos aquí al centro, a la calle. Y me está poniendo bueno. Está ahorita como que muy relax. Hay mucha gente y quiero entrevistar a Moal. Quiero que me diga qué opina de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Pues hay un chico de gente. La verdad es que está el día como agradable. No, no sé sol, está como un tipo rico, pero hay un buen de gente y apenas está empezando el recorrido y le va a faltar un chico es hasta el soccer. Sí, la verdad es que yo me siento muy conforme porque he visto gente de todo tipo, he visto hombres y mujeres muy diferentes que se expresan, que quieren ser ellos y que lo están buscando, están luchando por eso. Y creo que se cumple perfectamente la idea de la marcha, que salir sin miedo y ser quien quiere ser, que la verdad es algo muy difícil de hacer y que toda esta gente que ustedes pueden ver está luchando por eso y eso es admirable. Y ya vienen cerca porque ya la hace a su enseñanza. Gracias. La bandera. La bandera. La bandera. La bandera. Ah, mira, me encanta el cuerno de unicornio de ella. Mira, y tiene su pelo morado. Sí, ya le digo. Miren, ella es un unicornio, vean su pelito, es morado, es un cuerno, pero es espectacular. Y sus amigas también vienen disfrazadas, todas son diferentes iconos. Saluden chicas, a Durango. Hola. 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 Esa es la que quería reírme. Oye, qué chidas ella, en serio me encantó su pelo morado. Sí, estaba olvidado. Y luego su maquillaje así bien bonito y también bien perfeccionista, como yo. Quiero meterme ahí en medio y así grabando. ¡Estas muchachas! ¡Es el marimachas! ¡Estas muchachas no quieren el marimachas! ¡Te hablan Martina! Chicos, ¿qué creen que nos tocamos a los Jonas Vloggers? ¿Dónde está el Estado de México? Me dijiste. Me encantan, me encantan saberlos. ¿Qué les dijiste? A ver si me puedo tomar una foto con él. ¡Oigan! ¡Usted se pudo! ¡Usted se pudo! ¡Ibas a hacer un trabajo! ¡Oigan! Yo la verdad tengo que felicitar su anuncia. ¡Ay, estoy temblando! ¡Está cañón, ¿no? ¿Qué onda, amigos? Estamos aquí con el buen Charles Lyons. Suscríbanse a su canal. ¡Chequen su vlog! ¡Los quiero mucho! ¿Qué onda, chicos? Pues bueno, la verdad es que seguimos aquí. Sigue llegando mucha gente. Eso es una verdadera locura. Este, acabamos de estar con los increíbles, fabulosos... ¡Jonas Vloggers! ¡Jonas Vloggers! La verdad, me dio mucho gusto conocerlos. Son muy buena onda, bien alegres. Bien lindos. Y bueno, pues ahorita vamos... A comer algo. Vamos a buscar algo de comer porque ya es bien tarde. Aparte perdimos a nuestro roomie. Este, no sabemos dónde quedó. Ahí también vamos a ir a buscarlo. Y yo creo que ya en un ratito más, chicos, se va a terminar este videíto. Este, muchas gracias por verlo. Suscríbanse de una vez. Denle like. Pueden seguirme en mis redes sociales. En Instagram, que es Charles-like. Este... Y pues nada, aquí vamos a seguir. Y... Pues bye, chicos. ¿Qué onda, chicos? Pues solamente me quiero despedir de ustedes. Ya no les enseñé que fuimos un ratito ahí al Zócalo. Está ahorita a un concierto. Al ratito va a estar Alejandra Guzmán. Este, y quiero despedirme. Muchas gracias por ver este videíto. Les quiero decir que también recuperamos a Will. Después de que se nos perdió un buen rato. Y pues muchas gracias. Suscríbanse a mi canal. Búsquenme en Instagram. Charles-like. Y seguimos aquí al pendiente. Muchas gracias.